Los amigos, señor candidato a la alcaldía del distrito de Grocio Prado, amigo Alfredo Tazaico, señor Carlos Chacaliaza, candidato a la regiduría provincial vecino de Grocio Prado que nos acompaña, señores candidatos a las regidurías distritales que acompañan Alfredo. Muchas gracias en primer término y gracias a Dios por estar aquí reunidos como dijo la Presidenta, a él hay que agradecerle esta gran posibilidad de conversar un rato con ustedes, de conversar un tanto con el barrio Parada de los Amigos. Para un candidato que inicia sus actividades políticas es un poco difícil a veces presentarse porque no hay mucho antecedente, no hay mucho récord, pero también es fácil porque viene con toda la fuerza y con toda la voluntad para que nuestra Chinche, nuestro Grocio Prado pueda cambiar. He escuchado y me da mucha satisfacción cuando la Presidenta agradece a Alfredo por su loza deportiva, por sus instalaciones deportivas. Y es verdad, Alfredo hay que agradecerle mucho, Grocio Prado tiene mucho por qué agradecerle. Y doblemente, como siempre digo, porque lo que los adultos no hicieron con muchos años, un joven lo ha hecho en Grocio Prado. Grocio Prado bien tiene un antes y un después, un antes de Alfredo y un después de Alfredo. Y esa es su mejor carta de presentación, el haber trabajado por su pueblo y haberlo hecho acompañado de todo un equipo de grocio pradinos y de importando gente que es lo que los chinchanos no debemos permitir. En Chincha, en Grocio Prado, hay suficiente capacidad y mucha capacidad de los jóvenes para que puedan asumir las responsabilidades de sus pueblos y que sin lugar a dudas lo van a hacer con todo el cariño porque en ese pueblo no viven ellos y viven su familia. Por eso, hay que estar abiertas con lo que viene. Hay que estar con los ojos y los oídos bien abiertos. Las etapas electorales ya muchos años nos han ofrecido y nos han vendido gato por libre. Por eso siempre, desde mi punto de vista, jamás habrá un insulto a los candidatos que son los contendores en esta lista electoral. Pero sí, siempre habrá nuestras propuestas directas con lo que vamos a hacer y con lo que podemos hacer y cómo lo vamos a realizar. Grocio Prado esta vez, sin lugar a dudas, va a estar muy bien representado en la provincia de Chincha. Llevamos a un gran hombre en la lista de regidores como es mi amigo Carlos Chacaleaza, que va a representar a todo Grocio Prado en la municipalidad provincial de Chincha. Grocio Prado representado en Chincha. Esa es la garantía que tiene Grocio Prado de que las propuestas que ha ganido el huyo van a ser bien secundadas, bien fundamentadas y bien respaldadas por Carlos Chacaleaza. Eso es lo importante de este trabajo que venimos haciendo respetuosa y organizadamente. Gracias por la loza, como dicen ustedes. Pero falta más. Hoy, antes de venir a esta reunión, desafortunadamente, escuché a un candidato a quien respeto mucho y sobre todo por sus años, a quien no le guardo ningún tipo de rencor. Muy por el contrario. Muy por el contrario. Pero se dice que no se invierte en los distritos porque se puede cometer malversación de fondos. Qué pena, qué pena nos da cuando pasan los años a veces y ya no conocemos las realidades de los pueblos y desconocemos hasta las leyes. Eso es muy parecido como cuando un futbolista ha sido muy bueno y no se quiere retirar de las canchas porque hay momentos en que hay que retirarse de la cancha para darle paso a los jóvenes. Sigue jugando y después los mismos que lo cargaron en hombros le van a gritar desde la tribuna sienten ese anciano y eso es muy triste. Siempre quise evitar eso. Se lo digo con el corazón en la mano. No me gusta porque he tenido a mi padre, a quien he amado mucho, y cuando él tuvo que retirarse de sus actividades laborales, fui yo quien le dije, padre, ya no puedes continuar con lo que sabías hacer. Es mejor que te reconozcan y que te reconozcan con los méritos de lo bien que hiciste alguna oportunidad en tu función que has cumplido. Eso es lo importante. Este candidato se ha olvidado que la ley cambió y que ahora hay ley de mancomunidad municipal y que ahora existen los convenios para poder realizar desarrollo. Y ese desarrollo es el que queremos hacer con Carlos Chacaleaza en la educación. Bien por el deporte, muy bien por las losas, pero desde la municipalidad provincial hay que ayudar a Alfredo con más capacitación para las fientes. Con esos equipos tan sofisticados que tienen ahora la tecnología moderna. Y qué hermoso sería que al costado de la loza, que con mucho esfuerzo ha hecho Alfredo, existan también bibliotecas virtuales para todos los barrios de Grosio Prado. Esa es la tarea y es el compromiso de un educador de trascendencia, de prestigio que tiene Grosio Prado como Carlos Chacaleaza. Y es lo que queremos plantear en la municipalidad provincial de Chincha a partir del 5 de octubre, en que el pueblo y Dios nos permita llegar a cambiar Chincha de una vez por todas. ¡Bien! Es la gran oportunidad que Dios nos da de volver a enorgullecernos de ser cura de campeones. Por eso siempre digo, que anoche nada más sellábamos un compromiso con Rómulo Tribeño en Tambo de Mora, cuando decíamos estadio para Chincha. Y yo siempre corrijo y digo, no solamente estadio para Chincha, sino también fútbol profesional para Chincha, porque Chincha merece volver a ser cuna de campeones. Y no es justo que en cada etapa de la Copa Perú, nuestros equipos representantes y Grosio Prado los ha tenido, solamente llega hasta la etapa departamental. Ahí termina. Hay que ponerse de pie, hay que hacer las gestiones, hay que buscar el apoyo para devolverle a Chincha el prestigio que nunca le debieron quitar. Por eso estamos en las calles, por eso estamos buscando el voto de los Chinchanos y el voto de los Grosio Pradinos. Queremos un compromiso serio de trabajo honesto y de servicio al pueblo. Por eso estamos aquí. Por eso, mis amigos, molestamos su atención. Y gracias de antemano por recibirme. Y gracias a Dios por permitirme dirigirme a ustedes y mostrar lo que queremos hacer verdaderamente por nuestra querida Chincha. Nosotros, quiero terminar esta intervención diciendo lo siguiente. Mucha gente en Chincha vive de transporte. Mototaxis, taxistas. El transporte se ha convertido en una de las actividades importantes de nuestra provincia. Pero qué pena da cuando las revisiones técnicas tienen que irse hasta Ica. Cuando para sacar brevete hay que ir hasta Ica. Por eso me dio mucho gusto en unas intervenciones de Alfredo y cuando dijo en Grosio Prado se creará la dirección de transporte para los Grosio Pradinos. Ahí estará la municipalidad provincial para de la mano decirle a Alfredo Tazaico, lo hacemos junto, Alfredo. ¿Qué pones tú y qué pongo yo? Igual que cuando vayamos a hacer ese mercado de productores de Grosio Prado para que tengan un lugar donde vender y la gente que lleva su fruta no sea arrojada después que le cobren la sisa ahí en la calle Caquetá. Y ese trabajo lo vamos a hacer con Alfredo y lo vamos a hacer con la región. Ese es un compromiso de corazón que tengo como Chinchano. A mí esta tierra me dio mucho. Me permitió estudiar en ella, tener amigos, gozar de una serie de ventajas y satisfacciones. Hay que ser agradecido por la tierra. Y la tierra de Grosio Prado fue uno de los primeros lugares que cuando tuve mayoría de edad me acogió, porque soy también vecino de Grosio Prado. Y por eso quiero devolverle a la mechorita, como siempre hemos hecho ese compromiso, su más caro anhelo. El 1 de enero y el 2 de enero que nos estemos en ese consejo, creo yo que uno de nuestros primeros acuerdos será tomar la decisión de culminar su templo que tanto quiso tener toda su vida, porque para eso luchó durante una vida esa santa mujer, para que Grosio Prado tenga un templo. Y por eso queremos devolverle la confianza, y queremos devolverle la alegría al pueblo, esa alegría de vivir como hermanos unidos para trabajar en conjunto y para volver a ser esa hermosa cuna de campeones que nunca debimos dejar de ser. Mis amigos, gracias por su atención. Muchas gracias por permitirnos llevar a ustedes. ¡Que viva Parada de los amigos! ¡Que viva Grosio Prado! ¡Que viva nuestra Chincha! ¡Muchas gracias! A continuación, vienen las palabras de nuestros candidatos a la alcaldía por todo Grocio Prado sin odio, sin rincón aquí está Luis Alfredo Tazay Tazay ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Pasa la voz! ¡Pasa la voz! ¡Pasa la voz! Alfredo Tazay Alfredo Tazay ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Vamos, Alfredo Tazay ¡Pasa la voz! ¡Pasa! ¡Viva! 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 Quiero... Quiero en verdad... Quiero agradecer a Dios... A Dios por tenernos hoy presente acá... Quiero... Agradecer en verdad... A Aníbal Lujo... Candidato a la alcaldía por la provincia de Chincha... Por acompañarnos... A mi amigo Carlos Chacaleaza... Que va también como regidor... A la provincia de Chincha... A mis amigos... Los candidatos a regidores también... Acá en el distrito de Rocio Prado... Quiero agradecer a todos ustedes... Por acompañarme... Por caminar... Todas estas cuadras en verdad... Y poder llegar acá... A Parada de los Amigos... Agradecer a la Junta Directiva... En verdad de Parada de los Amigos... Mujeres así queremos... ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Mujeres trabajadoras, luchadoras, como es reconocida la mujer de los Sopradinos, quiero en verdad expresar mi agradecimiento inmenso a todos ustedes, por el acompañamiento, por la fuerza, por las llamadas de teléfono, por las ganas de apoyar a este equipo, en verdad, este equipo que está compacto, que está unido, como lo dijo Dima, gracias por el respaldo, sé en verdad que algunas personas quieren desunir a este grupo, buscando de una forma que no se hace política, bueno, algunos ya se están dando por vencidos, parece, y sé también que muchos critican a mi persona, muchos de ellos no encuentran la forma o no encuentran cómo resolver para poder tumbar a este equipo, y sobre todo a Alfredo, en verdad, yo les vuelvo a decir, yo estoy aquí presente, con las mismas ganas, con la misma fuerza, que inicié un día esta campaña política, llevando y visitando sector por sector, llevando proyectos, solución para los problemas que aqueja Grosio Prado. Yo no vengo ni a criticar, ni a hablar de una vida personal, ni a hablar de nadie, de ninguno de los candidatos, más aún, creo que todos tenemos la oportunidad de ganarnos la confianza del pueblo, de ganarnos el respaldo de la población. Yo soy uno de los candidatos, pero que llevo propuestas, que llevo proyectos, y que hemos trabajado bastante para sacar y poner en el sitial donde hoy está Grosio Prado. Claro que ahora muchos pueden decir, vamos a hacer esto, esto, porque ahora ya encuentran un distrito diferente, porque ahora encuentran un distrito ya con necesidades básicas totalmente, con pistas y veredas, más aún, algunos de ellos, como lo dijo Ángel, Ángel Dimas, no quieren ver más allá de sus ojos. Un día, señores, amigos de Parada de los Amigos, nos vamos a invitar para jugarnos un partidito de fútbol acá, a los de acá y a los candidatos que son de otros lugares también, para que vean que esto es obra, que esto es hacer trabajo para los grosiopradinos, para los jóvenes, porque acá se han ejecutado muchas cosas, y ustedes son testigos, los vecinos de Parada de los Amigos, los vecinos de los mejilloneros, los vecinos de Melchorita, 28 de julio, son testigos de las obras que he venido haciendo, y que seguiré ejecutando con el apoyo de ustedes. ¡Viva la Nuestra 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 N ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, ey! Quiero que sepan, quiero que sepan que mi compromiso es con ustedes. Quiero que sepan que mi compromiso es con la población. Quiero que sepan que sobre todo mi compromiso es con la niñez, con el futuro de nuestro distrito. Hoy que nosotros los jóvenes somos el presente y venimos trabajando, vamos a crear un distrito de oportunidades. Un distrito seguro, un distrito limpio. Hemos empezado a construir a base de esfuerzo, a base de trabajo, a base de gestión. Hemos empezado a cambiar, Grosio Prado. Creo que todos ustedes que caminan por las calles, que antes eran polvorientas, como estaba 28, como estaba Melchorita, como estaba San Juan, como estaba Francisco Félix, como estaba Centenario, como estaba el progreso, como estaba el porvenir que ni honor a su nombre hacían. Porque en verdad nos hemos preocupado por mejorar, por darles a ustedes la comodidad, por darles a ustedes nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Me dieron la oportunidad de empezar, de incursionar en política. Y les he demostrado que no importa la edad, que no importan muchas veces los títulos que muchos tienen, que no importan en verdad las críticas. Lo que importa es lo que les ofrezco. El trabajo, mi tiempo, tengo la experiencia. Ahora, porque voy con experiencia, hace unos años decían que no conocía de gestión pública, que no conocía para gestionar, para elaborar, para ejecutar obras. Y miren ustedes el resultado de Grosio Prado. ¿Por qué el temor de criticar a mi persona? ¿Por qué el temor de querer ponernos piedras en el camino? No lo creo y no lo sé tampoco. Creo que ellos, el 5 de octubre, encontrarán la verdadera respuesta. Encontrarán, como siempre, que el pueblo nuevamente no le ha dado la oportunidad. ¿Por qué? Porque no se ganaron la confianza. La confianza. No se ganó la confianza de un pueblo que sentía la necesidad. De un pueblo que vivía en calles polvorientas. Que no había el tema de calidad de vida. De lugares como San Benito, que no había electrificación pública. De esos lugares, cuantas veces lo apoyaron y no supieron valorar el respaldo del pueblo. Yo le digo a ustedes aquí, hermano Grosio Pradino, que yo siento amor a esta tierra. Que yo soy católico. Que yo tengo fe. Que yo tengo fe. Que yo no profano muchas cosas que ellos lo hacen. Yo estoy aquí y con ustedes, con ustedes, conjuntamente con ustedes, vamos a lograr que Grosio Prado salga adelante, trabajando en todos los aspectos educativos, salud, seguridad, ornato, desarrollo y oportunidad de trabajo acá en Grosio Prado. Lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando con el apoyo de todos ustedes. ¡Viva! 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 Una economía que no nos alcanza en cada uno de los hogares. Por eso, señores, es por eso que estoy aquí, pidiéndole un voto de apoyo, un voto de confianza. Porque si no hubiera hecho nada por Grosio Prado, no estuviera aquí, pidiéndole el respaldo. La población y ustedes, ustedes me conocen, ustedes saben quién es Alfredo. Y muchos de ustedes, domingo a domingo, me ven compartiendo con la población, compartiendo, llevándome sus inquietudes. Desde ahí, donde muchas veces nace que tengo que hacer algunos proyectos que la población los pide. Ustedes pidieron campo deportivo, es una realidad. Ustedes pidieron salones comunales, es una realidad. Muchos en la parte educativa pidieron laboratorio de cómputo, es una realidad. Eso beneficia al crecimiento de nuestro distrito. Y por eso yo con ustedes, con ustedes, reafirmo el compromiso de seguir creciendo, de seguir desarrollando. Hace unos años, este sector, que es Nueva Esperanza, no tenía mucho de esperanza. Ahora tiene una esperanza de crecer, porque también lleva un representante. Y él no va a ser ajeno a la necesidad que tenga el sector de Nueva Esperanza, San Rafael, y parada de los amigos. Yo he estado en muchos lugares y seguiré visitando. Sé en verdad que muchos de los candidatos le van a tocar la puerta, le van a ofrecer dinero. Como han estado haciendo en todos estos días muchos de los candidatos. Se siente la desesperación, pero acá está un equipo unido y compacto. Sin temor a nada, sin temor, solamente temor de Dios tenemos nosotros, temor de Él. Pero acá estamos juntos para seguir trabajando. Agradezco a los amigos de parada, a los amigos, por este recibimiento. Muchas gracias, en verdad, por unirse ahora en esta nueva campaña a este equipo. Equipo ganador, equipo que ha demostrado que se pueden hacer muchas cosas en el distrito. Acá en Grocio Prado, donde hemos crecido, donde hemos avanzado y seguiremos avanzando. Por eso a todos ustedes yo les agradezco las muestras de apoyo, las muestras de reconocimiento. A pesar del clima, a pesar del tiempo, seguimos aquí juntos. Y seguiremos haciendo, seguiremos trabajando por el pueblo de Grocio Prado, por nuestra tierra. Por esta tierra santa, que tan conocido, nos ha hecho la selva de Dios. Que tan conocido, a nivel mundial, nos ha hecho la selva de Dios. Con siempre, con el apoyo de ella, con nuestra fe, que mueve montañas. Con nuestra fe católica, que ha sido demostrado muchas veces. Cada vez que nos ha necesitado, ahí hemos estado nosotros. Ahí hemos estado. Yo no tengo por qué decir cuánto he dado. El de arriba sabe cuánto hemos trabajado. Cuánto hemos luchado para que muchas cosas se hagan acá en nuestro distrito. Con esa fe, con esa fe, vamos a triunfar este 5 de octubre. Vuelvo a decirles, son ustedes los que van a elegir el 5 de octubre. No lo van a hacer los medios de comunicación, no lo van a hacer los carteles ni las paredes. Son ustedes, son ustedes. Y ese día se verá la verdadera encuesta. Ese día, el pueblo demostrará quién es el gran ganador. Por eso, señores, marcando los 4 PRI, por la región, por Consejero, por la provincia y por el distrito, vamos a lograr que el gran ganador sea la provincia de Chincha y el distrito de Rosso Prado. Muchas gracias. ¡Bien! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! Gracias.